Conformado en 2014, la banda musical Falsa Fortuna ha creado temas desde su experiencia como una manera de pasar el tiempo, pero a la vez con compromiso y seriedad. Los temas son como de vivencias que tenemos nosotras mismas o de historias que nos han contado otras personas, casi todos hablan sobre emociones y sentimientos humanos, también tenemos un tema que habla un poco sobre nuestra generación, sobre cómo vemos el vivir el día a día a prisa, también tenemos unos de desamor, pero todos son como muy introspectivos y como historias, las canciones son compuestas como pequeñas historias. Sí, la idea es tener una banda de temas originales, tenemos un EP que se llama Cuatro, que tal vez han escuchado alguna cancioncilla por ahí, y pues sí, son canciones originales, de repente también nos gusta cuando tocamos en vivo de vez en cuando sacar algún cover para que de repente es padre que la gente reconozca alguna canción y también se una a corear algo, o esa cara de sorpresa cuando es una canción que reconocen, pero pues sí, la banda es proyecto así, original. La vocalista Male Lara señala que han vivido misoginia, no por ser una banda, sino por ser mujeres. No tiene que ver con que seamos un grupo de mujeres, es un grupo musical, sino es lo que vive cualquier mujer en cualquier otro medio, ¿no? Por ejemplo, al tocar, pues sí recibimos el grito de qué guapas, o qué feas, o qué gordos, o qué altos, o lo que sea, ¿no? Siempre es como que te juzgan, como por el físico, por cómo te ves, o incluso cuando anuncian alguna tocada, ¿no? Dicen, la banda de estas chicas guapas, ¿sabes? Como que tiene que ver que estés guapa o fea para ser un grupo, ¿no? Pero esto creo que se vive en cualquier otro medio, en un trabajo, en la calle, como mujer, o sea, no creo que sea por tocar, ¿no? Falsa Fortuna se encuentra preparando su presentación en el Festival Marvin, con información de Claudia Pacheco e imágenes de Erick Gómez. ¡Notimex!